En frente de ustedes, queridos amigos, el Real Madrid Club de Fútbol tiene cuenta al Athletic Club. ¡Qué bonito! ¡Me gusta! ¡Precioso escenario! ¡Cabamos este martirazo de esta mañana! Aquí en el alparo. Lítico. Formación de los equipos. Real Madrid, Club de Fútbol. 2 al 13 para Diego Aguario Sánchez. El 12 para Roy. Torre Pagan, 5 Jaime Banco Cuervo, 6 Jorge Sestela Sancho. El 12 al 9 para Daniel Tristán. Juan Durán Cerviento dice Miguel. Capío. 8 Alejandro Martín, 14 Iván Alonso Martín, 16 Miguel Perales Casa, 17 Juan Sebastián, y el 20 Guillermo Rodríguez. El entrenador, Arifaro Arlegoa, Cusca. Atletico.